Hola muchachos, esta noticia es buenísima, porque la Armada Chile va a efectuar el día 28 de mayo, hora a contar de las 10.45, lugar Punta Arenas, una actividad que permite a la comunidad macallánica conocer el quehacer, así que a mi amigo de allá, nuestro querido amigo César, estamos esperando sus imágenes que nos envíen, personal y medio del destacamento de infantería y marina número 4, Cochran y del grupo de aeronaves del sur, efectuarán ejercicio el próximo 28 de mayo en Punta Arenas, el que van a demostrar sus capacidades navales, marítimas que tiene nuestra Armada de Chile, la actividad se denomina Navi Day, que desarrolla a partir de las 10.45 horas, es decir, en un ratito más. En el sector Letras Punta Arenas, de la costanera del Estrecho Magallanes, en el marco de la actividad Mes del Mar, sabe que esto es muy importante por dos razones, la Armada juega un rol primordial en estas zonas y es un punto estratégico para Chile, esta zona, así que es muy bueno. Se va a realizar un, el Navi Day contempla bombardeos simulados en las playas, para posteriormente un desembarco de unidades de infantería y marina de devotes de asalto Pumar, en acción de fuego para tomar una cabeza de playa y posteriormente el repliegue. El desembarco considera sobrevuelo de un avión de exploración aeromarítima, el MB-111, el P-111, pertenece al grupo de aeronaves del Sur y la aviación naval. Es una de las aeronaves más antiguas que tiene la Armada, incluso participó como historia en la casi guerra de las Malvinas. Tras este ejercicio se va a efectuar también un ejercicio demostrativo de búsqueda y salvamento marítimo, conocido como SAR. El asalto de nadadores de rescate de helicópteros navales para la extracción de víctimas, simulando las gélidas aguas del Estrecho de Magallanes y la aplicación del procedimiento como se salvan a las personas. Las diferentes maniobras serán relatadas por servidores navales especialistas para que los asistentes no se pierdan ningún detalle del operativo y puedan disfrutar la jornada que constará también de música a cargo de la banda insignia de la tercera zona naval. Estos tipos de ejercicios son un poco comunes en esa zona, así tan abiertos para el público, pero felicidades de la Armada. Y también porque lo hemos visto estos tipos de ejercicios realizándose en Concon, Quintero, o incluso en las propias playas de Viña del Mar o Valparaíso, pero que lo lleven de cierta forma a esta zona me parece genial. Así que felicidades de la Armada. Creo que estos tipos de ejercicios acercan a los ciudadanos a nuestra querida Armada. Yo creo que dentro de la Armada, chicos, yo en los videos que hice hace bastante tiempo dije que la Armada chilena era muy querida y es muy querida. La gente le tiene mucho respeto, los quiere, a diferencia de ciertas ramas del ejército, creo que son los preferidos, porque tienen súper claro hacia dónde apuntar, va muy claro lo que la Armada necesita o muy claro, de cierta forma, la Armada frente a ciertos temas contingentes. Es una experiencia hermosa, así que la invito a la gente de Punta Arenas, en la zona de Magallanes, que se acerquen. Nada menos que al sector de este ejercicio, que va a estar abierto para las personas. No tengan miedo, vayan, visítenlo, disfrútenlo y puedan también compartirlo con sus familias. Estos tipos de ejercicios son muy raros, así que es interesante ver esto, especialmente este tipo de simulación. Así que invito a toda la gente de la zona de Punta Arenas, para el día 28, que va a comenzar este ejercicio. Así que un gran aplauso a la Armada de Chile por este ejercicio que se va a realizar en la zona de Punta Arenas. Así que chicos, vayan a este operativo, véanlo, véanlo cómo funcionan nuestras Fuerzas Armadas y también cómo son cercanas a nuestra gente. Yo siempre he dicho que la Armada en el sur, para muchas personas es desconocido, pero la Armada es todo a nivel global de esa zona. ¡Gracias!